Israel atacó, según la prensa, una base militar aérea en el noroeste de Siria. El supuesto ataque tendría como objetivo un cargamento de misiles destinado al movimiento chií talibanés de Hezbollah, enemigo jurado del Estado hebreo. Un responsable estadounidense confirmó a la AFP un ataque israelí, pero no suministró detalles sobre el objetivo. Una fuente de seguridad siria afirmó por su parte que un misil cayó cerca de una base en esta región sin causar daños. El ataque se da en momentos en que el emisario de la ONU y de la Liga Árabe, Lagdar Brahimi, aboga para que la oposición siria participe en la conferencia de paz Ginebra II. Si la oposición no participa, no habrá conferencia de Ginebra. Antes de abandonar Damasco, Brahimi se reunió con el presidente sirio Bashar al-Assad, que aseguró que el mandatario está dispuesto a que su gobierno participe en Ginebra. Brahimi insistió en la necesidad de que la oposición asista al encuentro. Todo el mundo asistirá para ayudar a los sirios y resolver sus problemas. Así, la participación de la oposición es esencial, necesaria e importante. La coalición nacional siria de la oposición se reunirá el 9 de noviembre en Turquía. El grupo está dividido sobre una eventual participación en la conferencia de paz y reclama garantías de que el presidente al-Assad abandonará el poder, algo que Damasco rechaza categóricamente. Gracias. 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 Gracias.